de la pausa comercial y le damos la bienvenida a este segmento La Semilla de Jesús. Al inicio le decía que posiblemente usted esté rodeado o rodeada de situaciones difíciles y pues sí, estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles, pero hay una palabra muy linda que yo quiero compartir hoy con usted. ¿Por qué? Porque nosotros en este segmento de La Semilla de Jesús deseamos transmitirle la palabra de Dios sin religiosidad, sin atacar a nadie, sin religiones, sin pedirle dinero, sin absolutamente nada de lo que se está viendo hoy en medio de la palabra de Dios y nosotros. Hace muchos años, muchos, muchos años, cuando yo empecé a trabajar como motivadora, Dios me decía entre mi pueblo y yo no puede existir el dinero de por medio. Para mí es abominable totalmente, es algo muy bajo el que iglesias o algunas organizaciones pongan, le pongan precio a la palabra de Dios. Por lo tanto, este segmento La Semilla de Jesús nace con el fin de que usted conozca el mensaje de Dios de una manera limpia como Él lo quiere. Le voy a invitar en esta mañana a que se vaya a Filipenses 4, de el 6 al 7. Y esa palabra, en resumidas cuentas, lo que dice es, no se inquieten por nada, solo den gracias. ¿Sabe una cosa? Hace unos días yo necesitaba un verdadero milagro en mi vida y le empecé a orar a Dios y le dije, Señor, mi dirección va a ir dirigida a darte gracias porque yo sé que el milagro ya está hecho. Yo hoy quiero motivarle a usted en esta mañana para que en lugar de preocuparse, en lugar de afanarse, en lugar de sentirse agobiado, cargado o cargada, se ponga a darle gracias. Porque ¿sabe una cosa? Dios siempre lo que quiere es vernos prosperados. Dios nos quiere ver bien. Por lo tanto, si Él lo hace conmigo, no puede ser usted la excepción. Así que yo le motivo en esta mañana para que no se inquiete, como dice la palabra en Filipenses, solamente dé gracias, dé gracias, alábelo, dígale, Señor, gracias, porque yo sé que ese milagro ya está hecho. Yo sé que la salud de mis hijos ya está. Yo sé que las finanzas ya está. Yo sé que mi matrimonio está restaurado, que mi esposo o mi esposa ya vienen. Yo sé que mi familia está restaurada, que esa empresa, que ese trabajo. Pero ¿sabe algo? Usted debe creerlo, usted tiene que creérselo. Así que le motivo para que usted en esta mañana se vaya a Filipenses y lea esa maravillosa palabra. Recuerde, no le tenga miedo a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios inspirada por Él, para que podamos tener un manual de vida y poder sobrellevar todas las cargas de todos los días. Esta fue la semilla de Jesús. Nos vamos a la segunda pausa comercial y volvemos.